Luis Arvey Pérez Cruz, activista del Colosio de Piedra en el municipio de Arreaga, expresó que su vida podría estar en peligro luego de que su vivienda se incendiara sin motivo aparente, por lo cual viajó a la ciudad capital para pedir atención a su caso. Ya que el pasado sábado a las 10.20 de la mañana fue incendiada mi casa, en estos momentos no sabemos qué es lo que lanzarán los dictámenes de la Fiscalía, pero queremos establecer con el gobierno del estado, que se garantice la seguridad en el municipio, sobre todo de las personas que están protegidas por el mecanismo de la Secretaría de Gobierno Federal. Dijo ser compañero del activista y defensor de los derechos humanos, Sinar Corzo, asesinado a principios del mes pasado, a lo cual señaló que los mecanismos de protección para los activistas y en general para la ciudadanía parecen no funcionar. Sinar Corzo era nuestro compañero, nuestro amigo, el día viernes a las 9 de la mañana yo le hace un comunicado, una convocatoria abierta hacia la ciudadanía para conformar el Consejo Social Municipal del Ayuntamiento de Arreaga, ya que en estos momentos el ayuntamiento o el municipio se encuentra sin presidente municipal, no sabemos qué va a suceder con la gobernabilidad y el estado político en el municipio y creemos a través de varias organizaciones civiles que es necesario enviar una propuesta al Congreso del Estado, que tenemos entendido que se asignará el día de mañana o el día jueves en torno al caso, y a las 10.20 de la mañana me avisan que la casa se incendió prácticamente en su totalidad. Arvey Pérez expresó que se siente intranquilo, el contexto de violencia es grande y quiere evitar pensar sobre un posible atentado, a lo cual tendría que tomar medidas para preservar su vida. Para Estar TV, Rubén Moreno. Arreaga 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 Arreaga